Nunca fue tan divertido ayudarnos y esta vez, esta vez los bomberos lo necesitamos. Este domingo 17 de septiembre, desde las 10 de la mañana, se realizará la Bomberotong 2023. Este evento es organizado por la compañía de bomberos Grau 16 de Barranco, que busca recolectar alrededor de medio millón de dólares para equipos que puedan salvar vidas. La meta a realizar es conseguir el camión tipo escala, que es una escala telescópica que nos permitiría llegar a alturas de 15 pisos aproximadamente, dependiendo la recaudación y las especificaciones que podamos adquirirla. El siguiente paso sería, después de la unidad, sería ya el equipamiento del personal, que es bastante necesario. Serán cuatro las formas de recaudación, que consisten en la realización de una rifa, venta de polladas, donaciones voluntarias y un concierto, donde participarán artistas nacionales como Bartola, Laguna Pai, Bembé, entre otros. El lugar de encuentro será el Estadio Luis Galvez Chipoco, en Barranco. La alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, invitó a la población a colaborar con esta iniciativa. Esta acción solidaria en la que todos los barranquinos y todos los limeños y empresas están llamados a colaborar. Es momento de ser solidarios, uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar de ellos. Las entradas para la Bomberotón 2023 tienen un valor de 30 soles y se encuentran a la venta en vaop.com. También podrá colaborar con 10 o 20 soles a través de la compra de una rifa o saboreando una deliciosa pollada. ¡Gracias!